Hola, hola queridos amigos, buenas noches, buenos días, buenas tardes, depende de dónde están, aquí ya está oscurito, ya se nota que entramos en el otoño, ya a esta hora, hace dos días estaba claro, ahora ya está oscurito. Pero bueno, un placer más, un placer más no, el mismo un placer de siempre, pero un viernes más en el séptimo palacio. Bienvenidos al programa donde la idea es entrar en concordancia, mente, corazón y hígado, como ya lo he explicado, pero sobre todo, mente y corazón al principio. El hígado lo dejamos programado hacia adelante, así que venís siguiendo los programas. Sabrás que el hígado tiene una energía particular, una energía que materializa, está relacionada con la voluntad. De modo que en las meditaciones cabalísticas lo usamos mucho, y bueno, pero vamos a quedarnos con el cerebro y el corazón por ahorita. Mensajes parroquiales. El domingo súper contento, súper contento con la maratón de PNL. La verdad que espero que les haya gustado, que hayan visto mi presentación de los chakras, la energía de los chakras. Es sumamente importante darse cuenta de eso. Es sumamente importante, porque somos, como les comentaba en ese programa, una serie de cuerpos energéticos y nuestro cuerpo físico, como bien lo explico en, creo que el programa número 3 del séptimo palacio, donde hablo de la física cuántica, hablo de lo último, lo más moderno, que es la teoría de cuerdas, donde explico que todo es vibración y que nuestra materia física en realidad también es una vibración más lenta. Es decir, que todo es vibración lenta, vibración rápida, así que todo es vibración. Y esos chakras, los siete chakras principales, porque tenemos mucho más, hacen una interfaz entre cada uno de esos cuerpos energéticos, incluso nuestro cuerpo energético físico. Es muy importante darse cuenta de eso. Lo que hacemos con las meditaciones, es activar, pasar por el cerebro, el corazón y el hígado, tres fuerzas fundamentales, electricidad, magnetismo y gravedad. Las tres fuerzas fundamentales del universo. Para materializar en este cuerpo físico a unas fuerzas de un mundo superior, como ya veremos en el último bloque de este programa del día de hoy. Avisos parroquiales, como te decía, hice un sorteo, más allá del regalo que les llegaron, espero que lo hayan escuchado, la meditación es como una hora, la verdad que la iba haciendo y la iba grabando, entonces como que me entré en trance y me fui, la pensaba hacerla más cortita, pero bueno, quedó como una hora, 51 minutos creo. Así que bueno, espero que la aproveches, porque ahí está, uno a uno cada chakra para armonizarlo como se debe. Bien, hice un concurso, ese concurso, dos en realidad. Uno era por Twitter, había que poner el hashtag, regalo Maratón PNL y participaron algunas personas. Hice un video al respecto que lo vas a encontrar en mi canal, pero ahora voy a mostrar los ganadores. Y el otro era a través de hernán.coach.contacta, contarme su proyecto que quería desarrollar y le iba a sortear una consultoría personal para desarrollar ese proyecto con las herramientas de coaching y PNL. Y en ambos tengo resultados. Voy a compartir un poquito de pantalla para que lo puedan ver. Y así creo que estamos. Bien, esta es la pantallita que les había presentado, los regalos nacionales, hashtag PNL, y el otro era contarme un proyecto. Vamos con el de hashtag. Hay un video donde hago este sorteo y lo voy a cargar en mi canal. Pero bueno, aquí tenemos estas personitas. Siete personas participaron, lo cual me gustó mucho porque fue un súper rápido, creo que usé un minutito para nombrarlo. Así que bueno. María GH. Estos son los usuarios de Twitter. María Inés Diez y Seunchuro-Ryu. Esos son los tres ganadores que van a recibir. Ahora, si están viendo, ponen en contacto conmigo, si no les voy a adquirir por su cuenta de Twitter. Van a recibir mi libro, Elimina tus fobias. Un libro que está disponible en hernan.coach.ebooks y los otros cuatro participantes que no han resultado ganadores, porque esto van... Bueno, ya van a ver, en mi canal van a encontrar este video. Les voy a ofrecer un coaching por email, que es otro de los servicios que tengo en hernan.coach. Se los muestro, ya que están. Esto es 100% en mi canal, que en el otro concurso, donde había que comentarme su proyecto, acá fueron más simples. Tres. De las tres, tres ganadores. Sonia Escalante. Adriana, que no sé el apellido, pero bueno, ahí me contó, creo que me contactó, además de ponerlo acá. Y bueno, Ana Laura, que me había contactado por algunos cursos o algo. Ambas, ambas no, las tres van a recibir con mucho agrado de mi parte, la consultoría. Si vamos por aquí hasta abajo, aquí, iVoox. Es un libro muy simple, muy simple porque lo escribí yo, ¿no? Pero, ahí cuento todo lo que ahí se necesita, desde dónde surge una fobia, cómo se soluciona. Está a la venta aquí en mi página, donde estamos, por aquí. Pero, además de ser la literatura y estar escrito todo lo que se necesita saber sobre las fobias, hay una biblioteca, que es ese mismo lugar, es una biblioteca donde hay videos que yo te explico del iVoo, directamente te vas ahí y no solo lees las técnicas, sino las pones en vivo y en directo, donde yo estoy ahí explicando todo en detalle qué se necesita. Así que bueno, fue un libro muy interesante, uno de los primeros que escribí, y que terminé de decidir darle forma porque uno crea y, ay, quiero escribir algo y se pone, se pone, se pone, y entra en una nebulosa después que hay muchas cosas que no termina. Este libro dice, bueno, lo voy a terminar. Bueno, lo escribí hace ya bastante, creo que antes de ir al curso de instructores, lo recuerdo bien, pero bueno, más o menos para esa época. Muy interesante, una linda experiencia, bueno, ya saldrán más libros así, enfocados para soluciones, soluciones. Si ya me vas conociendo a poquito a través de este programa, sabrás que esto se trata de soluciones, ¿sí? Vamos, teoría, pero si no hacemos, nada se consigue, así que bueno. Esas personas, ahora después me voy a contactar con cada una de ellas para darle la buena noticia. Si están viendo, escriban a través de hernán.coach barra séptimo y me escriben y ahí ya sé que son ustedes y entramos en contacto. Y si no me están viendo, porque no suelen ver el programa, pero participaron de la maratón, yo me pondré en contacto con ustedes para hacerles saber la buena noticia. Y bueno, a ver qué sacamos, estoy emocionado para ver que mucha gente empiece a desarrollar, empiece a hacer esa conexión con el séptimo palacio, que espero que ya vayas entendiendo esa metáfora de dónde está el séptimo palacio y de qué se trata vivir en un mundo conectado con el séptimo palacio. Hoy lo que vamos a ver es, seguimos en el término de inteligencia financiera. En el programa anterior vimos ideas, el tema era aprender a recibir, no hicimos una orientación para recibir, para ampliar nuestro recipiente, porque todo eso está dado, la abundancia está dada, ya nos lo fueron dado y nos dijeron, eso es lo más triste, y nos dijeron, acá te doy todo esto, ya te lo di, y nosotros ahí papando mosca sin enterarnos. El problema es, no es que nos falte, sino que no sabemos agarrarlo. Como era Cantinflas en una de sus películas, no recuerdo cuál, me encanta Cantinflas, siempre que tengo la oportunidad veo alguna de sus películas, decía, nunca pides que te dé, piden que te pongas donde agarres, bueno, así está, decir, no hay que pedir que nos den, porque ya nos dieron todo, tenemos que pedir que nos permitan agarrarlo, y eso es lo que nos está faltando en nuestro... voy a verificar unas cosas, sí. Hola, hola, bien, espero que se escuche mejor, porque siempre olvido revisar el micrófono, y me estaba tomando un micrófono que no es este que tengo aquí. Espero que ahora se escuche mejor, sin eco, porque solía, ese micrófono por defecto me suele dar bastantes ecos. Bien, entonces vamos a aprender a... ya aprendimos a recibir, ahora vamos a aprender a gastar. Me decís, pero ¿cómo aprendes a gastar? Es fácil, yo ya sé gastar. ¿Sabes gastar? El hecho de que lo hagamos no quiere decir que sepamos. El hecho de que podamos hacerlo no quiere decir que lo hagamos bien. ¿En qué contexto digo hacerlo bien? En el contexto de que sea funcional a nuestra economía, no dependamos de todo ese gasto para nosotros acomodarnos, sino que ese gasto sea en función de nuestra economía. Eso es saber gastar. Como te dije en los programas anteriores, estos que hablamos de inteligencia financiera, tener un presupuesto es tener límites a ese presupuesto. Y aprender a trabajar desde ahí, desde esos límites. No lo que me sobra. No, bueno, pago todo esto y veo qué hago con el resto. No, así no funciona. Y nos vienen explicando de la década del 30, del 40, ¿no? Piense, hagas a rico, Napoleón Hill. Década del 40, 40 o 30. Este, Phil Lau, bueno, ese es de los 80. Pero tenemos Atkinson, no recuerdo el nombre, pero hay un libro que escribió sobre el poder del pensamiento. Atkinson, el autor, en inglés. También, de los años 20, de los años 30. O sea, esto no es algo New Age, nueva hora, siglo XXI. No, no, es algo que nos vienen diciendo eso hace mucho, pero como que nos cuesta aprender. Esperemos que ya esta energía del siglo XXI, y de verdad las puertas están abiertas, la verdad es que las puertas están abiertas de los cielos, sin entrar en dogmas. Hablemos de energía para dejarlo estrictamente para todo el mundo. Las puertas están abiertas, la energía fluye libremente, pero hay que saber encauzarla, encaminarla. Como un río, un río caudaloso. Si vos no sabés cómo encauzar ese río, te puede destruir todo. Entonces hay que saber encauzar toda esa energía que fluye hacia nosotros. Y eso es lo que intento hacer en este programa, y espero estar lográndolo cada día más. Bueno, vamos a ir a una pausa, y en el segundo bloque vamos a ver las clasicas en Numbers. Vamos a ver los numeritos, vamos a ver qué está pasando con los números. Así que dale. Vamos a ver si podemos aprender a gastar de una manera funcional para nosotros. Pausa y volvemos en unos minutitos. ¿Transformar mi vida será posible? ¿Habrá algún método simple que pueda aprender? Hola, mi nombre es Hernán García Montevideo y sí lo hago. Escúchalo que te presentaré a continuación, y escúchalo muy bien. Porque no estás solo haciéndote esta pregunta, hay miles de personas buscando la misma información. Y esa herramienta se llama Neurocoaching, que es la unificación entre programación neurolingüística y coaching. ¿Y de qué se trata? Simplemente de que descubras de que todos los recursos, te los tienes disponibles para construir la vida que deseas. Tienes acceso a todas las llaves que abrirán las puertas del éxito para ti. Pero el éxito verdadero, el éxito en el que disfrutes de todos los logros que consigas. Porque ese disfrute desencadenará en tu vida riqueza, pasión, salud, lo que desees. ¿Y por qué funciona? ¿Por qué es tan efectivo? Porque trabajamos sobre los pensamientos, eliminando los pensamientos negativos que te han enseñado a tener, y a partir de ahí sentar las bases para lograr cualquier meta que desees en tu vida y lograr el éxito verdadero. Mi nombre es Hernán García Montavaro, soy Master Coach de Negocios con Programación Neurolingüística. Puedes encontrarme en mi página web hernan.coach donde puedes reservar tu sesión inicial y gratuita y acceder a todos los recursos que allí te presento. Visita hernan.coach y también puedes visitarme en cualquiera de mis redes sociales. Bien, volvemos en el segundo bloque del séptimo palacio, programa número 8. Yo por ahí los voy numerando, a veces aparecen los números, a veces no, pero los voy numerando sobre todo porque es una historia secuencial. La idea es poder citar los programas anteriores. La base son los programas 1, 2 y 3. Esos 3, te recomiendo que los busques y los veas con tiempo porque ahí siento las bases de todo esto que estoy hablando. O sea, si hay algo que no entendés, primero escribime hernan.coach barra séptimo, ahí están todos los programas subidos, los vas a poder ver uno por uno, está el resumen de cada uno y hay un formulario de contacto donde te pido que me escribas a través de ahí. hernan.coach barra séptimo, entrás ahí y me contactás y me comentás todo lo que dudas, comentarios, ideas, aportaciones. Si hay algo que quieras que de lo que hable, si hay algo que te llama la atención de lo que he dicho y quieras que profundice, por favor, coméntamelo. Así yo me entero de qué está pasando, qué es lo que llega, qué no, qué te sirve acá, esto me interesó, podrías profundizar en este tema y yo encantado hago un programa para hablar sobre el tema porque aquí voy hablando ideal, la ideal, una curva de idealidad total. Hablamos de la física, hablamos de Kábala, hablamos de los 72 nombres, hablamos de cómo somos energía y cómo manejamos toda esta energía y ahora vamos apuntándolo más a la vida cotidiana. Estamos hablando ahora de la finanza, estamos hablando del dinero, de la energía del dinero, meditamos sobre las energías del dinero, no sé, va todo conectado. Si hay algo que quieras que hable más específicamente, me lo comentas, hernand.coach barra séptimo y encantado, armo un programa acerca de eso. Vamos a ir a la pantalla para ver con qué nos encontramos hoy, vamos a aprender a gastar un poquito. Si no te molesta. Bien, creo que ya estamos. Bien, recuerdo, ganadores, el concurso por Twitter, María G.H., Mayrinés y Seyuro. Esos son los tres ganadores del libro, Elimina tus fobias, ya me pondré en contacto con ustedes. Y a los otros cuatro, les voy a regalar una consultoría de coaching por email, que es otro de los servicios que tengo por ahí. Y los ganadores de la consultoría de sus proyectos, para desarrollar sus proyectos, Sonia Escalante, Adriana, que no tengo el apellido, y Ana Laura Faceta, estas tres personas, son las fervientes ganadoras de los concursos. Bien, esto es lo que vimos el programa pasado. Te hice unas preguntas, espero que las tengas notado, y espero que hoy tengas la libreta que te pedí, el programa pasado, para tomar notas, porque esto es sumamente importante. No quiero, no quisiera que estos programas quedaran como un entretenimiento, y, ah, qué buena información, y que alguna vez me enteré de algo. No. Es importante tomar notas, porque cada nota, cada insight, ya sabemos cómo funciona nuestro inconsciente, es decir, cuando se le ocurre a él, nos manda una genial idea millonaria, y nosotros ahí papando moscas. Ah, sí, bueno, la noto cuando llegue a casa. Ja. Continuamos. ¿Qué conocimientos tienes? ¿Qué sabes hacer muy bien? ¿A quién podrías ayudar? ¿A quién podrías enseñarle? Esto es tema del programa pasado. No se pide trabajo, se ofrece trabajo, te lo voy recordando, para que vayas activando tus memorias, pero lo que vamos a ver hoy es aprender a gastar. Ya has visto esto, que te lo mostré, en las revistas Entrepreneur, y Success, o Success, nos enseñan, y han, estas, las dos están en castellano, me parece, por lo menos Entrepreneur, sí, y Success, no sé, pero están también en castellano, pero ahí hablan algo muy simple, presupuestos, límites de presupuestos, esto ya lo hablé en un programa anterior, así que vamos rápido, a nuestro tema de hoy. Pagarnos a nosotros primero, ingresos, ahorro, pero nuestro tema, es el gasto, el inefable gasto mensual. ¿Qué podemos hacer con esto? Primero, dividirlo en dos, egresos fijos, egresos variables, los con los fijos, poco podemos hacer, poco podemos hacer, sin hacer cambios interesantes en nuestra vida. con el tema de la casa, con el tema de la casa o la renta, es importante, porque, si bien acá tenemos un límite, es decir, nosotros tendríamos que vivir en una casa que nos representara el 30% de lo que ingresamos, tanto sea para una hipoteca o un alquiler, o una renta, pero si no, bueno, hay que tratar de acomodarlo, pero esto implica mudarse, implica cambiar de hipoteca, no es un, algo fácil de hacer, pero deberíamos considerarlo, mantenimiento, impuestos, estos son otros para, no sé cómo será en otra Latinoamérica, pero Argentina es uno de los países más caros, de una presión impositiva, es el logo de la AFIP, debería ser una horca, porque más o menos eso es lo que hacen, pero bueno, es un país maravilloso y amo mi país, como pocas cosas, pero bueno, la realidad es la realidad, los servicios, que esto puede ser algo variable, seguros, que esto también puede ser algo variable, pero en general, este jardinero lo puse por jardineros, pero bueno, tienen que comer también, comida y comestibles, acá está poco, la comida y los comestibles, son uno de los gastos más grandes de una casa, tanto como la renta y todo lo que sea gastos fijos, si tenés hijos, educación, colegiatura, ropa, es un gasto importante, la salud, también es un gasto importante, no sé dónde lo tengo ahí, médical, salud también es un gasto importante, que eso hay que tener, y acá venimos a las tarjetas de crédito, que esto las tengo en un apartado diferente, pero bueno, todo esto es lo que debería estar contemplado en tu Excel, en tu Google Sheets, en tu hoja de cálculo, lo que tengas para anotar los gastos, es muy, muy importante para nosotros, en nuestra economía de familia, en nuestra economía personal, tener un control sobre esto, saber en qué me estoy gastando, porque una de las cosas que siempre nos pasa, es que no tenemos ni idea a fin de mes, o a mitad de mes, de qué hicimos con el dinero, y estos gastos variables, suelen ser una gran responsabilidad, no estos, porque estos son necesarios, pero sí estos misceláneos, que son las compras, esporádicas, no sé, comprar comida en la oficina, ir a tomar café, de camino a la oficina, o salir a cenar, no sé, muchas veces en el mes, es un gasto, que podrías evitar, no quiere decir que hay que hacerlo, que podrías evitar, pero si vos vas sumando, todos estos gastitos, y vos vas tomando control de todo esto, vas sabiendo, cómo está tu economía, de dónde podés recortar acá, porque hay dos maneras, para que la economía funcione, este cuadrito, esté súper bonito, tiene que haber dos cosas, tiene que haber unos ingresos, y unos egresos, y tiene que sobrar siempre algo, debe sobrar siempre algo, y para eso podemos aumentar lo que ingresamos, o minimizar lo que gastamos, ambos, dos, si lo podemos hacer al mismo tiempo, wow, sería genial, continuemos, lo podés hacer con apps, este yo lo saqué del app store, de Apple, porque, este, son las que conozco, son las que he usado, esta la uso yo, yo uso la versión de pago, pero esta ya no sea, creo que está descontinuada, no la encontré, pero bueno, esta es la que uso yo, y me funciona muy bien, es súper completa, tenía su versión gratuita, que es con la que empecé, hace ya bastante, y después cuando vi que me funcionaba, y me gustó como interactúa, es funcional, para los gastos esporádicos, sobre todo, y estas dos, si están actualmente, que supongo que tendrán su versión para Android, MoneyWiz, por más que dice premium, pero es gratuita, y MoneyControl, son dos, aplicaciones bastante reconocidas, a mí no me han gustado, la verdad, esta es más simple, la MoneyControl, es más simple de usar, que esta MoneyWiz, que es un poco compleja, es bastante completa, pero es un poquito compleja, pero cualquiera de las dos, es gratuito, o sea, las podés probar, las instalás, las probás, y ves si te funciona, hay que encontrar, que no funciona, si sos del Excel, de la planilla de cálculo, dale con la planilla de cálculo, eso, cada uno tiene su, modo, su modo es operandi, de gastar el dinero, esto lo hablé, en, en otra oportunidad, pero quiero profundizar, un poquito más en esto, el negocio de las tarjetas de crédito, hablamos del interés compuesto, hace un poco, vamos a volver a retomar este tema, porque es un tema súper importante, pero bueno, vamos a ver cómo funcionan las tarjetas de crédito, para ya cerrar este bloque, y en el próximo, vamos a analizar, algunos numeritos, para que lo vayas viendo en ejemplos, el gasto, el gasto que yo, hago con las tarjetas de crédito, suele ser, importante, para muchas economías familiares, esto hay que tener, especial cuidado, porque este funcionamiento, es súper, súper peligroso, súper peligroso, para el bolsillo, de usted, mi querido amigo, mi querida amiga, ¿por qué? una cuestión simple, el interés compuesto, significa, aplicar intereses, sucesivos, sobre, un monto, fijo, voy aplicando un interés, un interés, de lo que me va sobrando, esto está muy bien, cuando el dinero, es el dinero que va ingresando, pero en este caso, cuando el dinero, es algo que yo, no he podido pagar, es como ir cavando, tu propia tumba, financiera, ¿no? por supuesto, tenemos el gasto, y este mes, dijimos, vamos a gastar tanto, tengo que comprar, las entradas a un espectáculo, tengo que comprar la entrada a un curso, me voy al clear, a eso les voy a hablar algo al clear, en minutos más, bueno, decido hacer un gasto, que no es, de los regulares, y yo tengo que pagarlo, porque quiero hacer eso, pero sucede, que yo ya tenía, gastitos, dando vueltas por ahí, que me hicieron que, ese mes, todo el gasto se aumentara, y qué pasó, no lo pude cubrir, pagué un saldo, pero me quedó, algo, pendiente, y bueno, lo pago el mes que viene, nosotros, como somos una compañía, que usted, es primero, no se le olvide, usted es primero, su dinero, no nos importa para nada, usted, es nuestra, enorme pasión, le decimos, le refinanciamos esto, y le cobramos un módico interés, por ese saldo vencido, usted no se preocupe, somos súper buenos, bien, ok, pero, también, como nosotros no anotamos, acá, los que nos queda propagar, nos olvidamos, decimos, ahora, ya compré, ya tengo, comprado el clear, ya tengo comprado los pasajes, ya compré, el nuevo libro, compré las nuevas entradas, el nuevo espectáculo, y bueno, me compro, empieza la primavera, empieza el otoño, cambio de vestuario, y bueno, le metiste tres o cuatro prendas, y, oh casualidad, no te habías acordado que, tenías un saldito vencido, con un porcentaje, y resulta que, otra vez, no podés pagar, todo, no importa, usted es nuestra pasión, mi querido, cliente, le refinanciamos esos pesos, esos dólares, esos bolívares, esos soles, a un módico interés, y usted siga viviendo su vida, pero, espléndida, ¿y qué pasa con esto? Esto, empieza a crecer, indefinidamente, si nosotros no tenemos control, de esto, estos salditos, empiezan a crecer, y crecer, crecer, y resulta que después terminamos pagando, mucho, 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 por sobre lo que compramos, por sobre lo que compramos, por no tener un acorde, o no tener una medida, de lo que podemos, gastar, en tarjetas de crédito, pues las tarjetas de crédito, hay que usarlas, porque es, función muy funcionales, pero cuando se usan, de manera, apropiada, son un arma de doble filo, literalmente, bien, vamos a ir una pausita, a ver si puedo volver a la cámara, aquí estoy, espero que hayas comprendido, la importancia de tomar gasto, de tener tus gastos, en algún lugar, de decir, bueno, ¿cuánto gasté? porque esto del control, no es ser fanático, decir, no, no puedo gastar, este café, ay, lo deseo, y no puedo, no, ¿puedo gastarlo? sí, no, ¿por qué? ¿por qué no puedo? no, porque necesito estos montos para ahorrar, porque estoy para ahorrar eso, para comprar otra cosa, ok, listo, no se compra, tengo, me sobra, ¿lo puedo comprar? sí, perfecto, pero sé que puedo, no, no, es que, ay, uy, bueno, lo compro y después veo cómo me fue, si tuve suerte, y no me estoy hundiendo financieramente, hay que tomar conciencia de esto, es simple, es simple, es un hábito que se va construyendo, esto, ya lo he hablado con mucha gente, y pasa eso, y no, perfecto, uy, qué bueno, lo anoto, me bajo 30 apps, y anoto en todas el gasto, pero se abruman y no lo hacen más, y esto es con calma, con calma, haz una hoja de Excel, si quieres, si la quieres, me pides una, te hago una, en hernán.coach, el séptimo, en el programa número 6, creo, están la hoja, una hoja de cálculo, que es parecida a esta, lo que pasa es que esto es Numbers, que es de Apple, y cuando la exporto a Excel, se transforma todo, queda algo medio raro, pero si, mírala, si te gusta, si no la podemos mejorar, y la hago directamente en Excel, para que te sea funcional, pero explórala, mírala, y coméntame, qué te pareció, te gustó, no, me parece que le falta algo, y lo vemos, si construimos una planilla, para todos, y la dejamos ahí disponible, para que todas la bajen, o si no, compras o apps, de esas que son, gratuitas, y son funcionales, y empieza, de poco, una compra, lo notas, una compra, lo notas, entonces va a ir viendo, en qué categoría gastas, cómo gastas, y cuánto sobre todo, así que bueno, vamos a una pausa, me quiero extender más, seguimos en el próximo bloque, para, nada, seguir con este tema, pausa, transformar mi vida, ¿será posible? ¿Habrá algún método simple, que pueda aprender? Hola, mi nombre es Hernán García Montevaro, y si lo hago, escúchalo, que te presentaré a continuación, y escúchalo, muy bien, porque no estás solo, haciéndote esta pregunta, hay miles de personas, buscando la misma información, y esa herramienta, se llama, neurocoaching, que es la unificación, entre programación, neurolingüística, y coaching, y de qué se trata, simplemente, de que descubras, de que todos, los recursos, te los tienes disponibles, para construir, la vida que deseas, tienes acceso, a todas las llaves, que abrirán las puertas, del éxito para ti, pero el éxito verdadero, el éxito en el que disfrutes, de todos los logros, que consigas, porque ese disfrute, desencadenará en tu vida, riqueza, pasión, salud, lo que desees, y por qué funciona, por qué es tan efectivo, porque trabajamos, sobre los pensamientos, eliminando los pensamientos, negativos, que te han enseñado a tener, y a partir de ahí, sentar las bases, para lograr cualquier meta, que desees en tu vida, y lograr el éxito verdadero, mi nombre es Hernán García Montavaro, soy Master Coach, de negocios con programación, neurolingüística, puedes encontrarme, en mi página web, hernan.coach, donde puedes reservar, tu sesión inicial gratuita, y acceder a todos los recursos, que allí te presento, visita hernan.coach, y también puedes visitarme, en cualquiera de mis redes sociales, ok número 3, vamos a continuar con, el tema de las tarjetas de crédito, mira, hay algo importante, por qué hay que prestar, mucha atención, a las tarjetas de crédito, te voy a mostrar algo, que esta es, mi colección personal, mira todas las que tengo, todas estas, salvo esta, que es una de las primeras que tuve, una de las primeras que tuve, esta la fui a buscar, tengo dos así, una es internacional, la otra es nacional, esta es una de las primeras que tuve, y es la que hace más años que tengo, tuvo sus beneficios, pero ya no funciona tan bien, pero la mantengo, porque me es útil, es una de las más versátiles, que tengo, pero todo esto, me lo mandaron, esta, es de Mercado Libre, esta la he usado, estas dos son de un banco, que me llamaron, para ofrecerme todo el paquete, justo me quedó, me coincidió, lo tomé, este es de otro, que me mandaron, esta no la uso, la tengo, es más, la tengo en su, envoltorio original, ni la quiero sacar, y hace un par de, ayer, me llamaron de otro banco, ofreciéndome otra, y así es todos los días, todos los días, como tengo un buen registro crediticio, te mandan tarjetas, te mandan tarjetas, y he rechazado no sé cuántas, no sé cuántas, porque todo, es impresionante, esto es una mina de oro, una verdadera mina de oro, para, los bancos, y nosotros somos funcionales, somos sus mineros, pero hay que ser muy astutos, para ahora de usarlas, porque si yo usara, todo este, berenjenal de tarjeta, que tengo ahí, si yo lo usara sin control, sería infernal, o sea, no se puede, llevar un control, de todo eso, no se puede, si vos no, sos preciso, en lo que gastás, si no sos consciente, de lo que estás gastando, y haces una proyección, ahora vamos a ver eso, te podés hundir, en una montaña de deudas, y esto pasa, o sea, no es tan loco, yo conozco personas, que les ha pasado, y tuvieron que cortar, literalmente, destruir esas tarjetas, porque les quemaban, chiqui, querían gastar, las tuvieron que romper, y tenían, no sé, como un año, dos tuvieron para pagar, todo lo que habían consumido, o sea, wow, espero que no te pase, espero que esto sirva de advertencia, para que no te pase, vamos a ver, un pequeñito ejemplo, muy básico, pero de esto que estamos hablando, porque terminamos de hablar en el bloque pasado, vamos a ver acá, algo muy simple, gasto mes uno, mes dos, mes tres, los pagos sin interés, desde la época de los años 80, los créditos, y las tarjetas de crédito, empezaron a tener furor, y eso cambió la economía radicalmente, empezamos a vivir del gasto, en el año 1971, el gobierno de Estados Unidos, el señor Richard Nixon, sacó al dólar del patrón oro, eso lo que hizo fue, una vía libre, fue como, apretar el botón de imprimir billetes, y lo dejaron ahí pulsado, y empezaron a producir billetes sin respaldo, lo cual hoy por hoy se repite en todos los países del mundo, si vivís en Argentina, sabéis de lo que te hablo, si vivís en otro país latinoamericano, no conozco las realidades de todos, pero funciona más o menos igual, en todo el mundo, recién ahora estamos saliendo de una época, bastante, bastante, melancólica, en el aspecto económico, donde mucha gente se sentía cómoda, porque vivían en una burbuja, no entendían, cómo funcionaba el tema del dinero, siguen sin entenderlo por supuesto, y se quejan, pero no saben lo peor que podríamos estar, tampoco son conscientes de lo peor que aún podríamos llegar a estar, hoy por hoy en Argentina no estamos ni la mitad de lo peor que podríamos haber estado, en este mismo tiempo, si otras cosas hubieran pasado, pero bueno, no me quiero poner melancólico, no quiero llorar aquí, porque aquí estamos para conectar, con el séptimo palacio y tener las energías en control, bien, mire, un gasto que te va a llevar seis meses, voy a decir, bueno, no lo puedo pagar todo junto, lo divido en seis, y ahí está, todos contentos, me compré, qué sé yo, no sé, tema de dinero, es tan variable, y acá en Argentina estamos tan desfasados, para nosotros todo es carísimo, y vivimos así, o sea, lo bueno es que somos casi millonarios todos, porque gastamos una fortuna cada día, literalmente, bien, aquí tenemos, el consumo de este mes, 2.553 dólares con 33 centavos, pero wow, me pasé, yo me emocioné con estas dos últimas, 500 y 500 eran dos entradas al espectáculo de Cirque du Soleil, y ahí quería ir, y bueno, ya está, listo, puedo pagar solamente 1.500, eso es lo que puedo pagar, entonces, bueno, me quedan 1.053 para pagar, pero bueno, como las compañías, los bancos son tan amables, usted no se preocupe, nuestro mayor afán, es que usted viva el sueño del dinero, fluyendo por todos lados, usted es nuestra más grande posición, y bueno, solamente por un módico 10% que nos paga el mes que viene, usted tranquilo, y nosotros contentos, bueno, pero el mes siguiente nos queda lo que ya habíamos comprado, pero bueno, ya que nos refinancia, el banco es tan bueno, seguimos comprando, necesito ropa para ir a ver el Cirque du Soleil, y necesito, no sé, una manicure, y tengo 1.258 con 33, una ganga, pero bueno, ¿qué pasa? yo ahora, me olvidé que tenía que pagar la refinanciación, porque no la anoté en ningún lado, ops, 2.400 y moneda, bueno, yo puedo pagar 1.500, es lo que puedo, no se preocupe mi amigo, esos 916 con un módico precio, se lo dejamos, para que nos pague el mes que viene, y otra vez, el mes siguiente, tengo otros gastitos más, el que la cuota que ya había comprado antes, hacía dos meses atrás, más un gastito que tengo, 500, y más los 1.000 que me quedaron, 1.500, puedo pagar 1.500, me quedan unos 67, o sea, ya va bajando, ¿no? Ya hemos entendido que no podemos gastar indiscriminadamente, sin saber cuánto puedo pagar, pero bueno, mirá, ya acá tenemos 105, acá tenemos 91, acá tendríamos unos 67, vamos a ponerlo, 67, es decir que vos ya tenés unos 2.000, ¿dónde está? La suma, 200, no, 264 dólares extra, de pago extra, que vos nunca gastaste, solamente estás pagando intereses, por mora, por no poder pagar, bueno, le estoy agarrando a la selección, por no poder pagar, por no saber, por no tener control, esto pasa demasiado a menudo, y te desafío que me digas que no te pasó nunca, a mí me ha pasado, a mí me ha pasado, en un par de ocasiones, donde, emocionado, no, compro esto, después, uy, no, me había olvidado que tenía esa compra hecha, entonces, esto es un puzzle matemático, es muy importante, yo lo suelo hacer, un Excel, enero, febrero, marzo, decir, bueno, estos son los límites, estos son los gastos, ¿qué tengo que comprar? Cosas que no puedo pagar de entrada, así, todo junto, lo ideal sería comprar de contado, lo más que puedas, es decir, ¿puedo comprarlo? Lo compro, y me olvido, pero cuando hay cosas que son grandes, necesitas cambiar, qué sé yo, el juego de comedor, este que tengo, ya no va más, bueno, no puedo comprar todo junto, no voy a ir comprando a una silla, lo compro, en crédito, tarjeteo, y lo pago en 6, 3, 12, lo que te permitan, con interés, sin interés, eso sí, está bien, es una compra programada, es una compra que necesito cambiar, pero no va a estar cambiando el juego de comedor, todos los daños, porque no, este juego está nuevo, pero bueno, este que salió, es súper diseño, súper retro, súper vintage, súper moderno, lo que sea, y si no lo quiero, bueno, vendés el que tenés, y te lo compras, pero no te alcanza, bueno, tarjeteo, y lo voy pagando, inconscientemente, esa, es muy fácil gastar con tarjeta, porque, hemos eliminado, hemos eliminado, el concepto visual, de decir, bueno, wow, se me está yendo todo esto, un billete, otro billete, otro billete, es una decisión más difícil tomarla, cuando es efectivo, tarjetazo, no hay damnificados, todos contentos, entonces es muy difícil controlar, emocionalmente, eso, así que bueno, espero que esto te haya servido, te haya sido de alguna orientación, para que veas, cómo se hace, para que te des cuenta, de que hay aplicaciones, que podés tener en tu teléfono, directamente, vos haces una compra, y la notás, no lleva nada, tres segundos, cinco segundos, y tener un control, un Excel, con tu economía familiar, tus proyecciones, con los límites, decir, bueno, acá me estoy pasando, bueno, cómo puedo hacer para controlar esto, o quiero cambiar el auto, quiero comprarme un modelo más nuevo, o quiero hacer una ampliación en mi casa, bueno, veo los límites, estipulo, cuánto puedo cobrar, cuánto puedo gastar, necesito un crédito, bien, bueno, solicito un crédito, bien, cuánto me representa ese crédito, mes a mes, y cuánto estoy pagando por sobre lo que yo pido, eso hay que saberlo, hay que medirlo, hay que verlo, porque si no, estás ciego, en un mundo de números, donde, no hay nadie, que esté velando por tu seguridad financiera, te aseguro que no hay nadie, nada, vos, escribime por favor, acá en los comentarios, quién crees que está velando por tu seguridad financiera, qué entidad o qué persona está ahí disponible para velar por tu seguridad, y lo charlamos, lo charlamos más adecuadamente, bueno, quería hacer, acá me pasaron, me soplaron, en el bloque primero, Ley de Atracción, William Atkinson, y la vibración del pensamiento, dos libros de este personaje, que también es de los años 20, o sea, wow, súper loco, léelos, están por ahí libres, o sea, ya es información muy disponible para nosotros, y eso es lo bueno, eso es lo bueno, porque está disponible para nosotros, vamos a hacer una pausa, ya la última, y vamos a venir para meditar, el nombre del dinero que ya está, ya conocido, pero quiero que conectes con esa energía, quiero que conectes con esa energía, porque está ahí disponible, no es algo que viene de un banco el dinero, no, es algo que está ahí, y no quiero profundizar más, porque se nos va todo el programa, pausa, y volvemos para hacer una brevísima meditación, pero súper poderosa, transformar mi vida, ¿será posible? ¿Habrá algún método simple, que pueda aprender? Hola, verdadero, el éxito en el que disfrutes, todos los logros que consigas, porque ese disfrute, desencadenará en tu vida, riqueza, pasión, salud, lo que desees, y por qué funciona, por qué es tan efectivo, porque trabajamos sobre los pensamientos, eliminando los pensamientos negativos, que te han enseñado a tener, y a partir de ahí, sentar las bases, para lograr cualquier meta, que desees en tu vida, y lograr el éxito verdadero, mi nombre es Hernán García Montavaro, soy Master Coach, de negocios con programación neurolingüística, puedes encontrarme, en mi página web, hernan.coach, donde puedes reservar, tu sesión inicial gratuita, y acceder a todos los recursos, que allí te presento, visita hernan.coach, y también puedes visitarme, en cualquiera de mis redes sociales, bien, estamos de vuelta, por el último bloque, del séptimo palacio, del programa del día de hoy, hoy hablamos acerca de, aprender a gastar, aprender a gastar, en función de nuestro presupuesto, en aprender a gastar, en función de nuestros límites, y de, el control que llevamos, saber que gastamos, acá Pablo Fajardo, nos dice que tuvo, una app, la usó, pero se olvidaba a veces, y no le daban los números, sucede, pero sigue, sigue Pablo, sigue, con la app, no la desinstales, y ya está, porque nada, cuando aprendiste a caminar, te caíste un montón de veces, como todos, o saliste de primera, no, tres pasos, nos caíamos, dos pasos, nos caíamos, agonizamos, gateando, años, bueno, no años, sino, pero meses, hasta que salíamos caminando, o sea, nos vamos a caer, vamos a tener errores, no nos van a dar las cuentas, pero el hecho es continuar, porque así se va a aprender, ahora ya sabés que, tenés que ser más constante, y así todos, a mí me ha pasado, yo tengo ahí, esta app es una de tantas que usé, esta es la que más me funcionó para mí, aquí tenemos otro, saludos de CARE Colombia, Ana Milena, muchas gracias, hay que probar, y seguir, y seguir, y seguir, hasta que, porque, hasta que no probemos todo lo que podemos hacer, no vamos a saber qué nos funciona, y hay un hecho, nada, súper fundamental, que tenemos que saber controlar nuestro dinero, tenemos que poder hacerlo, ya, sigue probando, encuentra una nueva, usa el Excel, usa una libreta a mano, lo que te funcione, pero prueba, no, esto no me funcionó, perfecto, genial, ya sé que algo no me funciona, ahora, ¿qué opciones tengo? Busco otra, encuentro otra, no, tampoco me funciona, bueno, voy al Excel, hago un Excel, este me parece que me funciona mejor, pero, es un hábito que se construye como todo, bien, como, incluso esto que vamos a hacer ahora, que es una meditación, vamos a meditar, sobre el nombre de Dios, uno de los 72 nombres, una de las 72, bendiciones que nos han sido brindadas, esto yo lo hablo, lo explico, bastante, en los primeros programas, explico todo el fundamento de todo esto, y te recuerdo que esto es energía, estamos hablando de la energía, y estos códigos son anteriores a la mayoría de las religiones, que están ahí y explicados, o sea que es una cosa muy interesante de aprender, a ver qué nos dicen, en uno de los programas te comenté acerca del árbol de la vida, que es ese que está ahí, donde son cuatro mundos, Olam Hatzilut, es el mundo de los nombres de Dios, es lo más elevado, y Biná, es el séptimo palacio, nosotros estamos allá abajo, en Malhut, en Olam Asya, nosotros somos los receptores de toda esta energía, del mundo superior, y cómo lo vamos a canalizar, con ese nombre de Dios, Yud He Bab He, todo esto está explicado en los programas anteriores, estos son los 72 nombres, cada uno de estos nombres, es una bendición específica, es un código, que nos permite manejar un tipo de energía, sea el dinero, sea el karma, sean las relaciones, sea concebir, tener hijos, tener descendencia, tener proyectos, o sea, hay 72 bendiciones, que son para nosotros, para que las usemos aquí y ahora, en esta vida, no tiene nada místico, son herramientas que nos han brindado, que el Creador nos ha brindado, así de simple, ese es el nombre del dinero, Samet al-Slamet, y tiene una particularidad, que tiene la misma numerología, que la palabra amén, que ya sabes lo que significa, es que así sea, siempre habrá sido muchos ritos, donde amén, 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 bueno, amén es en hebreo, significa que así sea, es decir que es un hecho, es decir que este dinero, es un hecho, y lo que vamos a meditar, es un hecho, vamos a controlar esa energía, ya para terminar el programa del día de hoy, vamos a comenzar, vamos a meditar ese código, que es una, es una secuencia de meditación, donde entrelazamos, Yud Hebab He, con Samech Aleph Lamed, si no entendés, te repito, programa, número 1 al 3, ahí explico todo esto, bien, para comenzar esta meditación, si eres mujer, y estás en tu periodo menstrual, por favor, no medites, porque hay una cuestión energética, en tu cuerpo, que no, no le favorece, así que por favor, no lo hagas, pero si podés ver las letras, con los ojos abiertos, los otros, el resto, que no estemos atravesando por eso, podemos meditar tranquilamente, los pies paralelos en el piso, las manos, hacia arriba, con las palmas hacia arriba, sobre las rodillas, y la espalda recta, esa es la posición, en que meditamos, estas meditaciones cabalísticas, se llama la posición del mendigo, ¿por qué? porque recibimos, es una posición para recibir, ¿recibir qué? Recibir esta energía, esta bendición de dinero, y nos vamos a visualizar, como un haz de luz, en el centro de esa estrella de avión, esa estrella es un escudo, que nos protege nuestra alma, de cuando la elevamos, a un nivel superior, para poder trabajar con esta energía, así que bueno, vamos a cerrar los ojos, y sigue mi voz, para hacer esta meditación, respiramos tres veces profundamente, por la nariz, y exhalamos por la boca, respiramos tranquilidad, paciencia, armonía, y exhalamos, dudas, temores, una vez más, inhalamos, tranquilidad, calma, y exhalamos, dudas, temores, malestares, una vez más, inhalamos tranquilidad, exhalamos temores, y nos vemos, nos visualizamos dentro, de una estrella de David, tan grande, como la habitación, en la cual estás, de color dorado, un dorado como el sol, en el cual, nos proyectamos, como unas de luz blanco, en el centro, y ahora vamos a llamar, otra estrella de David, en frente de nosotros, donde vamos a visualizar, las letras, llamamos a la letra, yud, la encendemos, si, no conoces la letra, abre los ojos, mírala, y vuelve a cerrarlos, y visualizará en tu mente, llamamos a la letra, la encendemos, llamamos a la letra, la encendemos, si no conocen la letra, abre, míralos, mírala, cierra tus ojos, y visualizará en tu mente, llamamos a la letra, Aleph, la encendemos, llamamos a la letra, la encendemos, y llamamos a la letra, Lamed, la encendemos, llamamos a la letra, la encendemos, ahí tenemos el código, completo iluminado, esto nos va a permitir, conectar, con esa energía del dinero, y canalizarla, a este plano físico, vamos a, interconectar esos fuegos, en una gran llama central, que sube por el pico superior, de la estrella de David, que se va a conectar, con nuestra estrella, y esa luz, va a bajar, en nuestra estrella, hasta nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja nuestro corazón, ilumina el corazón, y baja el hígado, ilumina el hígado, hemos cargado, del electromagnetismo, y gravedad, esta energía, le hemos dado, entidad física, para que, podamos utilizarla, en nuestro plano físico, subimos al corazón, esa luz, ilumina el corazón, sube al cerebro, baja el corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, expulsamos, como millones y millones, de chispas de luz, esa energía, que se va imantando, nuestra alma, como pequeños destellos, y nos vamos cargando, de esa energía, cargando, de esa energía, somos imanes ahora, para esa energía, esa bendición, de dinero, y como estos 72 nombres, no podemos usarlos, desde el ego, desde la mezquindad, son siempre, para compartir, lo vamos a compartir, con el mundo, todos los que meditamos, en este momento, los vamos a poner, en un gran círculo, vamos a poner el planeta, en el medio, y vamos a proyectar, desde nuestro corazón, unas de luz plateado, que va a penetrar, en lo profundo, del planeta, y lo va a iluminar, desde el centro, desde el centro mismo, creando una bruma, una bruma, completa, que va, imantando, a todas, las 7 mil, millones de almas, del mundo, para recibir, esta bendición, de dinero, continuamos, respirando, respiramos, respiramos, una vez más, y vamos volviendo, a nuestro cuerpo, una vez más, y abre tus ojos, bien, estas energías, estas meditaciones, tienen su poder, tienen su poder muy particular, si te interesa, investiga un poquito más, sobre Kabbalah, sobre los 72 nombres, es un concepto, muy bonito, hasta aquí, el programa del día de hoy, ya llegamos, al final del programa, espero que, toda esta información, te haya sido de utilidad, y por favor, espero que hayas tomado nota, y ponlo en práctica, ponlo en práctica, si no te sale, otra vez, y otra vez, hasta que salgas, porque, te debemos, aprender a controlar, esos gastos, es sumamente importante, hasta aquí, el programa del día de hoy, te mando un gran abrazo, y bueno, me pondré en contacto, con los ganadores, y el próximo viernes, vamos a hacer un sorteito, aquí, en el séptimo palacio, para todos los que siempre ven, bueno, vamos a ver de qué manera, los beneficiamos, para seguir compartiendo, y brindando muchas herramientas, nos vemos, el viernes que viene, hasta luego.